Nuestros cerebros necesitan muchas calorías para ser usados de manera correcta. La levitación psíquica yo creo que también necesitaría algo por el estilo. Es increíble como no son un esqueleto con lo poco que comen antes. Probablemente olvide desayunar. Es todo. Es algo que no te concierne. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!